Bueno, ya son las 2 y 40 minutos de la tarde, había dejado de llover y vuelve otra vez la lluvia acá a Siloé. Y es otra vez a llover como ustedes lo pueden observar. Esta tarde de hoy, miércoles 23 de marzo de 2022, había escampado como hace unos 20 minutos, pero volvió otra vez a caer agua acá en la barriga de Siloé. Hoy es miércoles 23 de marzo de 2022, se reinicia la lluvia en esa tarde de este miércoles 23 de marzo de 2022. Se reinicia la lluvia acá en la barriga de Siloé, hoy miércoles 23 de marzo de 2022. Cable sigue operando normalmente, energía normal, acuduto normal, alcantarillado normal. A estas horas de la tarde, cuando ya son las 2 y 42 minutos de esta tarde, de este miércoles 23 de marzo de 2022. Se aclaró, se despejó el panorama, cable sigue operando normalmente, pero volvió otra vez la lluvia acá en la barriada de Siloé. Como lo hacemos en bicicletas, en motos a pie, este domací de transporte público en las gualas, como ustedes lo pueden apreciar aquí. No es muy fuerte la lluvia, pero vuelve otra vez a caer agüita en esta tarde de este miércoles 23 de marzo de 2022.